Bueno, como todos ustedes saben, Venezuela está enfrentando uno de esos momentos desgarradores y particularmente que sea hoy 5 de julio, es para todo un elemento que sacude la conciencia porque son 200 años después de que los padres fundadores tuvieron el sueño de una ruta los principios eran libertad, igualdad, propiedad y ser mundial cuando uno ve en esas dimensiones cómo estaban, Venezuela siendo la guerra pasada una nación de disolución, territorio ocupado, es profundamente desgarrador por fuerzas del crimen global entonces hay mucha gente que dice, bueno, nos traicionaron todos, estamos solos y es un momento en el cual debemos reconocer lo que hemos avanzado en estos años de lucha en esta guerra que nos han declarado, lo que hemos logrado como sociedad y sin lugar a dudas, el enorme desafío y la dificultad de los días que tenemos por delante pero que tiene un solo destino y es la liberación de nuestro país, punto, muy duro y le decimos a los venezolanos, no se dejen confundir, no se dejen desmoralizar no se rinda nadie, y eso sí, tenemos que ser mucho más inteligentes y efectivos en nuestra forma de organización y comunicación para poder avanzar en nuestra ruta que es una zona como es un hecho en frente al régimen por la calle, en medio, sin cohabitación y media junta gracias a todos Gracias por ver el video.